La ultraderecha hace como el tero, grita en un lugar y pone el huevo en otro. Hoy están las redes sociales, también parte de los medios de comunicación, fascinadas, fascinados con el acto musoliniano que se mandó el gordo Dan, a pedido de Santiago Caputo, ahí en San Miguel, para lanzar las fuerzas del cielo. La agrupación que se presenta como el brazo armado de Javier Milei y que obviamente procura llamar la atención con toda esa estética fascista, con los gritos de guerra, con el mango loco puesto arriba del atril y demás. Pero lo importante en torno a las elecciones del año que viene pasa por otro carril, por otro lado. El oficialismo, por ejemplo, va a intentar mañana avanzar con un dictamen en el Congreso para su reforma electoral, otra vez amenazando con eliminar las PASO, cosa que en su momento hacía la ley bases y que el PRO en su momento pidió sacar de la ley bases porque consideraba un atentado contra la democracia. Como pidió el PRO y eran claves los votos del PRO para sacar la ley bases, sacaron en aquel momento el artículo que eliminaba las primarias de aquella ley ómnibus, pero ahora lo proponen de vuelta, sabiendo que necesitan igual los mismos votos del PRO con los cuales sacan todo lo que consiguen sacar, que es poco, pero lo que consiguen sacar lo sacan con los votos del PRO, que le presta ese tercio de las bancas que tiene a cambio hasta ahora de bastante poco. Y por eso también cruje de a ratos la relación entre Javier Milei y un Mauricio Macri que se siente cada vez más usado. Pero más allá de las PASO, lo que aspira a hacer el gobierno es una reforma electoral más profunda. Ya arrancó con la boleta única, la boleta única de papel a nivel nacional y el desbarajuste que eso generó también con las provincias, porque las provincias deciden cada una cómo hace su elección, pero a la vez se hacen simultáneamente las de diputados y senadores que las ordena la nación. Entonces no se sabe cómo va a hacerse, cómo se van a desdoblar o no las elecciones de las provincias el año que viene, las que mantengan un método de votación tradicional, las que no. Todo eso se está definiendo tras bambalinas porque la boleta única ya es ley y ya se va a tener que aplicar el año que viene. Ahora, más allá, insisto, de las PASO, más allá de las boletas únicas, a lo que aspira el gobierno, y se lo ha hecho saber a las fuerzas opositoras que le prestan los votos, es a hacer que solamente los privados sean quienes financien las campañas, a que se eliminen los espacios gratuitos de publicidad, a que se elimine el financiamiento público de las campañas, esto de que el Estado le dé, proporciona los votos que sacan a cada partido, una guita para hacer campaña, y a que no haya tampoco topes de gasto en las campañas electorales. Es imposible imaginar una cancha más inclinada a favor de los oficialismos de turno que la que surgiría de aplicar esas reglas. Sería entregarle al que gobierna la llave de un cofre ilimitado, porque desde el gobierno podría condicionar, apretar, incluso convencer con algún toma y daca a los grupos empresarios más importantes del país para que pongan guita en sus fundaciones, y si no hay límite de gasto, ganar, no solo con el uso del aparato del Estado, cosas que habitualmente le criticaban al peronismo, las fuerzas que se decían republicanas, sino además haciendo uso de esta guita ilimitada de las empresas. La sensibilidad de los empresarios para correr en auxilio del ganador, para ayudar, para financiar al que ostenta el poder, quedó retratada en la caja millonaria que hizo la Fundación Faro el miércoles de la semana pasada, cuando se presentó en sociedad este grupo, este think tank, este semillero que va a presidir Agustín Laje, ahí en el Yacht Club de Puerto Madero, y donde se vio a empresarios importantes de la Argentina, no solamente pagando 25 mil dólares por cubierto, sino también convalidando con lo que representa su presencia, ese discurso tan violento, el de la batalla cultural contra los gays, contra los trans, contra las familias que no se corresponden con el modelo de familia tradicional, contra las madres de Plaza de Mayo, contra Maradona, contra un montón de cosas que Agustín Laje ha atacado y ha defenestrado a lo largo de toda su carrera meteórica como influencer de la ultraderecha, y que ahora va a tener mucha más guita para atacar, amenazar y defenestrar porque preside la fundación de Milley. Pero ahí se los vieron a Marcelo Mindlin, a Martín Migoya, a Claudio Velocopit, a Sebastián Bagó, a Jorge O'Reilly, a los hermanos Neus, a un montón de empresarios que a partir de ahora van a tener que explicar por qué financian esa clase de discursos integristas, de odio, violentos y hasta fascistas en algunos casos. Bueno, lo concreto es que esto de que las campañas se hagan muy bien financiadas y que se hagan propiedad de los grandes magnates, de los grandes millonarios, es algo que siempre pasa y que de algún modo las democracias tratan de combatir siempre. Acá siempre pasó que los empresarios más poderosos financiaron las campañas de las fuerzas mayoritarias y por eso después cuando gobiernan las fuerzas mayoritarias gobiernan condicionadas por esos magnates. Ahora, hasta ahora lo tenían que hacer con carpa porque la ley electoral les establece límites, les exige que sea dinero blanco, restringe que determinados actores de determinados sectores como, qué sé yo, los juegos de azar o las armas, financien campañas políticas y, bueno, eso exige que, por ejemplo, lleven dinero negro a las campañas cuando las quieren asistir, exige que lo hagan a través de Interpósita Persona. Todo eso, en caso de prosperar el modelo de campaña privatizada y sin límites ni financiamiento estatal que quiere mi ley, todo eso crecería al infinito. Y es, en parte, lo que pasó en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hubo un fallo en 2010, el fallo Citizens United, me lo recordaba Claudio Mardones que escribió justamente ayer en Tiempo Argentino una nota muy, muy detallada respecto de la reforma electoral que quiere el gobierno. El fallo Citizens United desató en Estados Unidos parte de la crisis de la democracia que está estallando ahora, 15 años después. ¿Qué fue Citizens United? Había un grupo de ultraderecha, tipo los del AGE, que quería sacar un spot contra Hillary Clinton en la campaña de aquel momento. No se lo permitió la Comisión Federal Electoral porque decía que era un grupo privado financiando la campaña de, en aquel entonces, el rival republicano de Hillary Clinton. Al final, el caso terminó escalando hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, sí, pueden. Pueden hacerlo porque la primera enmienda defiende la libertad de expresión y si nosotros le coartáramos a estos donantes privados la posibilidad de sacar un spot para apoyar o denostar a tal candidato, estaríamos cortando su libertad de expresión. Bueno, lo que generó ese fallo es la aparición de los Super PAC, que en Estados Unidos los PAC son los Political Action Committee y los Political Action Committee tradicionales tienen límites para justamente donarle plata a los partidos. Pero aparecieron los Super PAC, que son los Super Political Action Committee que desde afuera de los partidos pueden financiar un montón de propaganda a favor de uno u otro candidato. ¿Qué terminó pasando? Que la mayoría de la gente dejó de creer en la democracia porque empezaron a ver que era el que más guita juntaba, el que ganaba y porque empezaron a ver que se gastaban cientos y cientos de millones de dólares en campañas cada vez más basadas en que un magnate banque a uno o que otro magnate banque a otro. Bueno, ahora en caso de que prospere esto, de que se eliminen esos límites, de que se eliminen las pasos, de que se eliminen todas las reglas y que más o menos la elección nacional quede desregulada, avanzaríamos varios pasos en ese sentido. Repito, es algo que siempre pasó que la democracia esté sujeta al poder de los plutócratas, pero ahora directamente la pondríamos en venta y haríamos, en caso de avanzar con esto, que el descrédito en la sociedad sea muy justificado, más justificado todavía que ahora. Probablemente eso terminaría alimentando los discursos de quienes además dicen que la democracia no sirve y que cuelgan afiches y banderas musolinianas arengando a su tropa para que se conviertan en una guardia pretoriana. No es solo lo estético lo que está en juego, no es esa teatralización, ese jueguito a lo que hay que prestarle atención. Por supuesto que es peligroso, por supuesto que inquieta, por supuesto que asusta, pero la democracia está en venta en otro lado y ahí es donde se está jugando el verdadero partido. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en radio.